Música 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 Tranquila Música 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 Este es grandazo, ¿no? Se llama Feo. ¿Cómo se llama? Feo. ¿Feo? No, Feo no. Fedor. 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 Con este. A su grandazo eso. ¿Ya he visto que estaba con los presas canarios, no? Sí. Pero si presas canarias venían más. A mí me gustan los presos. Sí, muy bonito. Un perrazo. Estaba lleno de aquí, ¿no? Un cachorrito de tres metas. Un cachorrito de tres metas. No va a ser. Ah, ya. Sí, sí he visto. Sí, viene de la última. Una camioneta, ¿no? Sí. Al último, ya. Hay uno de ellos que tiene su... No argentino, pero tiene siete meses recién. Y para dinero, ya estamos, vamos a coordinar, pues, en una... Una reunión para el futuro lobo. ¿En dónde? Supongo que va a ser acá, ¿no? Sí. ¿En dónde va a ser? Y entonces, como va a ser una... ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? Oye. ¿Qué es lo que va a ser? ¿Cómo se llama? Bulma. No me dijo el animal, no digo nada. Esa... No, pude. ¿Por qué tiene presa canario también? Al cuanta que... Siempre es el de... Bastante sale con su presa, con la Mallardia, roja. A ver, vale. Bueno, pues tiene jugares, güey. ¿Qué? Su perrita es solamente... Es que lo que pasa es que dije que vi... El vino a montarlo a su perrita, en campos libres, así, a buscar en mi barco, cuando no hay nadie, lo que pasa es que a todos les gustan las pelotas, las pelotas que ven, si no quieren, les gustan las pelotas. En limpieza, enastián, en Francia, la descripción delante de las colores en Marte del Pinesio, donde hay niños que valcl fille y con las pelotas más cercanas. ¡Son excuse a posesión de escuro de agua. ¡Con el conoces de las colores por ahí, sin impedireles por ahí enamericanos. El medio de él. ¿Qué choró? ¿Un daño? ¿Un año? ¿Y él contó a un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Mero? ¿Mero. Bueno, pibes, acá tenemos un dodo argentino con pedigrí de exposición. ¿Cómo se llama, amigo, tu dodo argentino? Se llama Fedor. ¿Fedor? Tiene el criadero escondite blanco. El criadero escondite blanco. Y me comentas que tiene tres años, ¿no? Sí, ya tiene tres años. ¿Y qué es lo que le ha de comer? Porque sinceramente es un perro que me llama la atención bastante. Es enorme. La cabeza hace que se maneja, mira. Súper tranquilo, ¿no? Sí, mancito es. Mancito, súper... ¿Come pro plan o si no come pollo crudo? Pro plan y pollo crudo. Pro plan de cordero. Ya ves. León. Una paso. Ahí la hembrita está corretiendo por allá. Sí, es Barbie. ¿Cómo se llama? Barbie. Barbie. Del criadero furia del aire. Barbie. Del criadero furia del aire. ¿Ya también es con pedigrí? Sí, también tiene un pedigrí. También es con pedigrí. Ya tiene un año. Un año cumplidos. Está bien bonita. Sinceramente bien bonita. Lo único que... No, mejor dicho, le gusta son las pelotas, ¿no? Y a veces... Se aloca. Supongo que debe tener y necesita liberar esa energía que tiene. Aloca. Tenemos acá a Sara. Pequeña. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dale, guárdate esa mañaja. Allá, ¿qué? Para que vean que tiene la boca tijera porque hay gente que dice que no tiene la boca. Espérate. Ya, 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 ya. Ahí está. ¿Viste? Es que hay envidiosos que vienen del sur. Ya. Que son de Arequipa que dicen que no, que tu perro tiene este... Es este... Prognata. Ya. Que tiene los 20 chuecos, que la puta madre. Ya se vio en el video, ¿no? Sí. Ya se vio que tiene la mañaja tijera. Mira, listo. ¿Qué hay personas que dicen? La gente, Pepe, la gente envidiosa, que más que todo viene del sur de Arequipa. Ya. Que sí, que tu perro es este... Tiene los 20 chuecos, que es Prognata. Prognata. Sí. Arriba. Cuando tiene que defenderse o sí tiene que defenderse, ¿no? Sí. Ahí sí. Así que ya saben, este perro no quiere que lo busquen, no quiere que lo molesten. Tranquilo, súper tranquilo, mejor dicho. Se acerca a cualquier perro, alfatear y él normal. Tranquilazo. Si con tu perro no quiere un puerto. Ah, no va a hacer nada. Rocky. Sí. Supongo que tal vez es un poco más chico, piensa que es hembra. ¿Ya ves? Cualquier perro no va a querer que se que le muelde, ve. Nadie, ningún macho. Siempre ha pasado eso, ¿no? En reuniones que hacía, el perro que quiso... Había un perro montado, una vez que se... En una reunión de puro Rottweiler, había un montador que quería montar a tonto. Anda. Sí, no respetaba a nadie. ¡No está, gran tonte! ¡Qué bastón, qué hambre! ¡Vila! ¿Nos estás mojando? Sí, sí, pero... ¿Dónde está? Sí, sí, sí. ¿Dónde está en el futuro, Magia? Ya, ya, chévere. ¡Dónde está! 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 ¡Vamos! No, a barris, sí. ¿Está gran tú? Todas las jamonadas. ¡Punca! ¡No! No, pero normal. ¡Mira! ¡Claro! A ver... ¿Cómo, cómo, cómo, ponen su...? ¿Cómo va a su...? ¿A su izquierda? ¿Ya? Ayer, a mí, a media cuadra, a izquierda, ahí está. ¿Cómo va a su izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo va a su izquierda? ¡Claro! ¿Cómo va a su izquierda? ¡Claro! Gracias.